¡Fuerte esa bolsa! ¡Fuerte esa bolsa! ¡Fuerte esa bolsa! no le escuchó. A partir del 5, no le escuchó. A ver que se termina. Fuerte, 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 vamos. Vamos, 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 voy cambiando. Allá. Vamos. Bien, bien, bien. Eh, vamos. Con eso, con eso. Vamos, con eso. Vamos. Espere, espere que ahí se le suman más, eh. Dos. Vamos, mito. Sí. Cuatro. Fidelito. Fidelito. Seis. 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 Seis.